Muchas gracias, muy buenas noches, buenas noches tengan todos, muchas gracias, buenas noches, bienvenido a Vino Sarto, gracias por el apoyo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, para que les venga, bueno Piro, que chévere, bueno, este el caballero empezó la primera etapa de la poluzón, para el 1969, y por aquel momento, tú tenías unos vecinitos, tú nada más, todo el grupo, y a ti Tecuret Alonso, se le antojó, para esa persona, cantarle esto, Chotorro todo lo dice, Chotorro todo lo habla, Chotorro todo lo cuenta, mezcla de Chota y Chotorro, Chotorro todo lo dice, Chotorro todo lo habla, Chotorro todo lo cuenta, mezcla de Chota y Chotorro, Y bajo con mi pollito Que el agua guantes de ayer Chotorro me divisó Se lo contó a mi mujer Quiero meterse en tu vida Y a usarte con el chorro Donde quiera que tú vivas ¿Alguien sirve de Chotorro? Chotorro todo lo dice Chotorro todo lo habla Chotorro todo lo cuenta Mezcla de Chota y Cotorro Chotorro todo lo dice Chotorro todo lo habla Chotorro todo lo cuenta Mezcla de Chota y Cotorro ¡Ratón! Chotorro todo lo sabe de Chota y Cotorro Siempre me reconoció Y eso que yo usaba un chorro Chotorro 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 Venga de Chota y Cotorro Si te ves como un pollito Lo publica ese Chotorro 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 Venga de Chota y Cotorro Chotorro sabe de vicio Y es más rápido que un zorro Chotorro Chotorro Venga de Chota y Cotorro Chotorro Es un radio verbao O que lo publica todo Chotorro Ten cuidado Que me ve Chotorro Chotorro me dijo amigo Si no choteo me entorro Chotorro Ten cuidado Que me ve Chotorro Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Oye Chotorro Oye Chotorro Yo me entorro Ten cuidado Ten cuidado Oye Chotorro 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 todo lo dice Chotorro todo lo habla Chotorro todo lo cuenta Venga de Chota y Cotorro Chotorro 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 Gracias por ver el video.